Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio especial del Día de las Madres, vamos a hablar de las mamás mexicanas y sus frases. How to Spanish Podcast es diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escucha y vocabulario, y es hecho posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Por acompañarnos en la comunidad, puedes acceder a la guía de vocabulario y interactuar en transcriptos, episodios de bonos y actividades mensuales para practicar su español. Si quieres unir la experiencia, vay a patreon.com.com. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Kristen, Vicente, Kenneth, Spencer, Devis, Kevin, Brandon, Marc, Sebastián, Benton. Así es. Es un día muy, muy importante para los mexicanos. El día que se libera este episodio, celebramos el Día de las Madres. Y lo hemos dicho en muchos otros episodios. La cultura mexicana está muy enfocada o muy ligada a las madres, al matriarcado, casi, casi, ¿no? En la antigüedad, desde antes de los españoles, en nuestra historia, las mujeres ya jugaban un rol muy, muy importante. Y cuando llegaron los españoles, respetaron de cierta manera esa parte de nuestra cultura, hasta hoy en día en que las madres, las abuelas, las mujeres en general, dentro de la familia, juegan un papel súper importante. Claro que sí. Y hay muchos problemas sociales en México, ¿no? Pero es una realidad. Las abuelas, las mamás de la familia son importantes, son intocables. Tanto así que alguien puede insultar horrible a otra persona. Pero si dice un insulto que tiene que ver con su mamá, ¡puf! Ya. Las cosas explotan y se acabó. Exactamente. Y bueno, antes de seguir con todo esto y todas estas frases, queremos mostrarles algo para los que nos están viendo en video y para los que nos están escuchando, vamos a describirles. Estamos muy felices porque al fin pudimos hacer alguna de las mercancías que están en la tienda. Entonces, mi playera, si ustedes pueden ver, es genial. Dice, quiero tacos, obviamente. Y hay un pequeño taco y dice, abajito, How to Spanish Podcast. Lo diseñé especialmente para ti. Muchas gracias. Y la mía solamente tiene el logo de How to Spanish Podcast en la playera. Entonces, bueno, ya saben, tienen por ahí las ligas en todas las redes sociales de nuestra tienda. Así que vayan y visítenla si quieren conseguir alguno de estos productos diseñados por Ana, especialmente para los estudiantes de España. Y ahora sí, sigamos. Después de este pequeño comercial. Y estas maneras en que las mamás actúan para con los niños mexicanos y muchas de las frases, sin duda están en la memoria de todos, de todos los que fuimos educados por una madre, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día cuando escuchas estas frases, cuando ya eres adulto o piensas en las actitudes de las mamás, te parece gracioso a veces, ¿no? Sí, un poco. Inclusive hay muchos canales o algunos canales en YouTube en donde hacen parodias de estas frases de mamás. Y si tú lo vieras fríamente, dirías, pues, ¿qué tiene de chistoso, no? Simplemente son frases que han dicho nuestras mamás. Pero cuando los ves, dices, realmente es muy gracioso en la manera en que las mamás expresaban y toda la sabiduría, por así decirlo, que te enseñaban a través de estas frases que tú como niño o como adolescente dices, ¡Ay, mamá! Ya vas a otra vez o me estás diciendo cosas o no me dejas hacer cosas. Pero hay muchísima sabiduría en esta manera de actuar y en estas frases. Además, creo que es chistoso porque te puedes como sentir identificado con muchas otras personas. Cuando eres niño, no piensas en los papás de otros niños, ¿no? Solo te enfocas como en lo que tus padres te enseñan. Y muchas veces piensas que solo tus papás no te dejan hacer algunas cosas y que a todos tus amigos sí. Y creo que es divertido cuando ya eres adulto y ves este tipo de parodias y dices, ¡Ah, mi mamá también decía eso! Es como una experiencia común. Sí, entonces es una como carga cultural mexicana sobre las mamás. Así que vamos empezando. Para muchas personas que viven en otros países, en otras culturas, la forma de ser padres o la forma de enseñar a sus hijos o educar a sus hijos en México puede parecer un poco dura, ¿no? Más dura de lo usual. Claro que hay muchos tipos de papás diferentes y en la actualidad pues se está mezclando mucho la ideología de ser padres de otras partes del mundo, ¿no? Pero creo que de varias generaciones hacia atrás, los padres mexicanos y las mamás en específico estaban caracterizadas por ser mamás muy estrictas, muy duras, que les importaba muchísimo que sus hijos se comportaran bien. Y creo que un punto muy específico y supongo que no es solo de las mamás mexicanas, pero yo lo veo reflejado en todas estas actitudes, es para nuestra cultura que tu hijo se comporte bien en público es sumamente importante, ¿no? Para las mamás mexicanas al menos, recuerdo que tienen esta mirada de rayo láser en donde si estabas haciendo algo incorrecto en público o no hacías algo socialmente aceptable, inmediatamente te miraban así súper fijamente y una mirada era suficiente para entender que la habías regado. Sí, claro. Y bueno, es parte importante, como decíamos, de lo que somos, ¿no? Sí, y otra cosa es que me parece que en México no está mal visto regañar a tus hijos en público tampoco. Entonces, si estás haciendo algo mal, tus padres van a regañarte, castigarte, lo que sea, frente a todos y es socialmente aceptable. Y bueno, cada quien tiene sus opiniones. Yo opino que está bien, pero bueno, hay de todo, ¿no? Sí, y hay de regaños a regaños, ¿no? Claro, claro. Como unos muy suaves y no hagas eso, hijos, otros que pues sí, les gritan y otros que les dan el jalón de oreja. Sí. Y algunas de las frases que nos recuerdan siempre a mamá cuando nos estaba educando, cuando nos portaban bien, vamos a compartirles. Son muy, muy graciosas. Y tienen un español muy específico que muchas de ellas no tienen sentido. Es por eso que es tan importante compartirlas. Sobre todo si quieres educar a tu hijo mexicanamente. Parte de estas frases que es importante mencionar es que en México los padres hablan a sus hijos como tú, ¿no? Porque es una relación muy informal, muy casual más bien. Y los hijos también hablan de tú a sus padres. En algunas generaciones, ¿no? Pero en todas las recientes, sí, se habla de tú. Sí, exacto. Hoy en día nosotros a nuestros padres les hablamos de tú, pero por ejemplo, mi mamá le habla de usted a su papá. Y algo interesante es que cuando las mamás hacen este tipo de frases y regaños, muchas veces utilizan usted en lugar de tú. Y solamente se usa como en el contexto de te estoy regañando, te estoy diciendo que no hagas algo y usan usted, ¿no? Sí, como si cambiar de tú a usted le pusiera una barrera un poco más larga y como tratarte a su nivel un poco, ¿no? Sí, no sé. Con cierto respeto y decir, ah, te estás portando mal. Bueno, en vez de decir te estás portando... Se está portando mal, señor. Pues ahora tiene un castigo, ¿no? Como si fuera un adulto que iba a recibir un castigo. Sí. Una de las más clásicas es si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Y esto sucede siempre. Cuando eres niño, pierdes algo y lo primero que haces es decirle mamá, ¿dónde está mi juguete de Star Wars? o lo que sea, ¿no? Y pues las mamás siempre están ocupadas, están haciendo muchas cosas y una de las respuestas muy comunes es esta. Sí, las mamás les dicen, pues en su lugar o en el closet. No, mamá, ya lo busqué y no está. Entonces ahí es cuando la mamá dice esta frase. Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Una frase muy controversial o una actitud es que a veces cuando los niños se están portando mal en público, las mamás veían a un ropavejero que ya se están desapareciendo, pero que eran personas que iban en la calle pidiendo ropa vieja, como para venderla o para usarla o algo así. Sí, eran una especie como de vagabundos y pues obviamente su aspecto era sucio y pues a los niños les daba miedo. Y entonces a estos ropavejeros o a cualquier extraño en la calle o a las personas que trabajaban llevando la basura, las mamás le decían, señor, señor, mi hijo se está portando mal, lléveselo. O amenazaban al niño como si no te portas bien, te van a llevar. Y es muy feo, ¿no? Pobres niños se sienten tan nerviosos, pero se portaban bien. Funciona. Otra de las frases clásicas de las mamás es cuando tengas hijos, me vas a entender. Y es casi casi una amenaza, ¿no? O como, pues hoy te estás portando mal, pero en el futuro vas a tener hijos y vas a entender por qué hacemos todo lo que hacemos. Y siempre nos pasa, ¿no? A veces creemos que, como decíamos, los papás o las mamás en este caso son malas y nos hacen pasar por muchos tormentos, pero realmente están buscando nuestro bien. Y hay mamás que lo llevan al otro extremo y además de decir esto, también dicen, y uno de tus hijos va a salir como tú. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Es como la amenaza suprema. Como vas a sufrir lo mismo que yo sufro contigo. Exacto. Cuando los niños, o no tan niños, no están tranquilos y todo el tiempo están corriendo. Comineándose. Sí. Es muy común, ¿no? Y los padres solo quieren un poco de paz. Lo que dicen las mamás es estate en paz. Estate en paz. Y es el verbo estar en paz, pero lo están usando como un imperativo, por eso agregan el te al final. No es muy normal, pero esta frase siempre es así. Estate en paz o estate quieto. A mí creo que no me lo decían mucho porque siempre fui una niña muy como pasiva, aburrida. Yo no recuerdo, pero sí, es una frase que seguro, seguro alguna vez en tu vida como niño mexicano te la dijeron. Estate quieto, estate en paz. Y aquí a veces también la usan como usted, ¿no? Estése quieto. Ah, sí, exacto. Estése quieto. Y bueno, también otro tema controversial de las actitudes de las mamás y los papás, pero en especial de las mamás, a veces como que teníamos mucho la idea y tal vez como la idea clásica de que las mamás eran las que estaban en la casa educando a los niños y todo esto y por lo tanto pasaban más tiempo con los niños cuando hacían sus travesuras y se portaban mal. Y a veces era, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Como te regañaban y todo, pero el papá, que es la autoridad suprema de la casa, pues también los iba a regañar. Otra de las cosas, aparte de los regaños, cuando los niños no entendían, pues era que en México, en muchas generaciones, no estaba mal visto darles unas buenas nalgadas, ¿no? Así decían, o sea, un pequeño golpe o un regaño más fuerte. Y a veces, las mamás literalmente se ponían a llorar porque no les gustaba, pues, pegarte o regañarte fuerte. Entonces decían, si hago esto, es porque te quiero, ¿no? A mí me duele más que a ti. Exactamente. Y yo creo que es real, ¿no? O sea, si te pones a pensar que, pues, tienes que educar a tu hijo y que a veces eso puede ser un poco rudo, pues sí debe ser doloroso para los padres, para las madres, ¿no? Y bueno, ya que no eres tan niño, ¿no? Ya que empiezas a tener tus propios amigos, quizás ya empiezas a salir solo a la calle y todo eso. Hasta quieres tener novio o novia. Ajá, ya que eres más adolescente, digamos. Es muy común que a veces te tomas la libertad de salir sin decir a dónde vas o de asumir que tienes permiso de hacer ciertas cosas, ¿no? En México, yo creo que incluso ahora, el hecho de pedir permiso a tus padres para que te permitan hacer algo o salir con alguien sigue siendo muy importante, ¿no? Yo creo, no conozco en mi experiencia a ninguna familia cuyos hijos no tengan que pedir permiso para hacer las cosas. Y creo que viene en parte también con el tema de la seguridad, ¿no? Claro. Es muy importante saber dónde van a estar tus hijos, con quién van a estar y todo eso. Entonces, obviamente es parte del respeto hacia los padres, pues estás en su casa y te están educando y eres un niño todavía. Claro, aunque no te guste pensar eso. Entonces, es parte de eso. Y cuando te tomas estas libertades, es muy común, muy común que las mamás te digan, ah, ¿te mandas solo o qué? Te mandas solo. Este verbo mandar, ¿no? Que significa dar órdenes a alguien y mandarse solo es que tú te das tus propias órdenes. Nadie te da permiso, nadie te da órdenes, ¿no? Te mandas solo. Y otra cosa que también te pueden decir en esta situación es ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso, ¿no? También, muy clásica frase. Cuando le dices a tu mamá, ay, voy a ir mañana con mi novia a tal lugar y ella así como de no me has pedido permiso. Ajá, o a veces los niños o los adolescentes dicen voy a ir mañana a tal lugar, ¿ok? Como simplemente primero avisas y después pides el permiso muy chiquitito, ¿no? Entonces es cuando las mamás dicen a ver, a ver, espérate, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Defínete. Que bueno, del otro lado, una frase común que dicen los adolescentes y no tan adolescentes es más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, y hay una expresión mexicana muy extraña que no tiene sentido, pero cuando justamente tú le dices a tus papás algo que vas a hacer y no pediste permiso, dices algo como mamá, mañana voy a ir con mi novia al cine. No que voy a ir con mi novia al cine ni que ocho cuartos. Ni que ocho cuartos. Es una locura de frase, no tiene sentido. Sí, no, no tiene sentido. Matemáticamente sería dos. Ocho cuartos sería igual a dos. Entonces, ok, ni que dos. Ni que dos. Exacto. Entonces la forma de regañar es decir, no que y repetir lo que dijo el niño, voy a salir con mis amigos y luego ni que ocho cuartos. Es muy extraña. Y también decíamos del tema de los novios, ¿no? Ajá. Cuando ya son adolescentes o jóvenes y quieren tener novio. Sí, este tema de tener novio es como muy importante en la cultura mexicana. Lo hemos mencionado. La gente en general no simplemente sale con alguien que le gusta, sino que son novios. Todavía está mucho esta costumbre de preguntar directamente a la persona, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Y creo que para la cultura mexicana ese tema todavía es como no, eres demasiado joven, ¿por qué vas a tener un novio ahorita? Entonces, es muy común que cuando un adolescente llega y le dice a mamá es que Juanito me gusta y creo que vamos a ser novios. Entonces la mamá dice así como a ver, todavía no sabes ni lavarte los calzones y ya quieres andar de novia. Y es una frase, no sé, muy común entre todas las mamás y no sé por qué todos van con los calzones, directamente a los calzones, a lavar los calzones. Es muy, muy chistoso, pero sí, es real. Y hoy en día, pues que todo es automatizado es peor aún, ¿no? Antes, pues literalmente se lavaba a mano toda la ropa, incluida la ropa interior, pero ahora que tenemos lavadoras y todo, eso quiere decir que los adolescentes o los niños no saben ni siquiera usar una lavadora y ya quieren tener una relación. De hecho, hay una canción muy chistosa, es un poco grosera. Vamos a dejar el enlace abajo porque justamente habla de este choque cultural. Es una parodia de una familia que se va a vivir a Estados Unidos y la hija adolescente empieza a comportarse como los adolescentes de Estados Unidos, pero los papás todavía quieren que su hija se comporte como se comportaría en la cultura mexicana, que les pida permiso, que no tenga novio, etcétera. Y es una conversación muy chistosa entre el padre y la hija. Vamos a dejarles abajo en la descripción o en las ligas. Y bueno, otra circunstancia en la que es muy común que las mamás ocupan frases épicas, como diría Luisito, es cuando ya hay una discusión, Cuando ya el niño no es tan niño, es decir, ya puede hablar y ya puede tal vez pues un poco desafiar el rol de autoridad de la mamá. Y muchas veces pues los papás, las mamás tienen que marcar una línea, ¿no? Y hay frases épicas en esto que es como porque soy tu madre y punto, ¿no? En ese momento en el cual no hay motivos ya para discutir y el niño sigue preguntando o sigue diciendo ¿Pero por qué? Es que ¿por qué no? Y es que mis amigos y es que no sé qué y la mamá le dice a ver, no porque soy tu madre y punto. Es decir, no te voy a dejar, no te voy a dar permiso, lo que sea. Y no voy a discutir contigo más. Exactamente. Y a veces los niños son rezongones, que es una palabra muy mexicana para cuando le respondes a tus padres cuando no deberías responderles, ¿no? Rezongar es el verbo. Y a veces rezongar no solo es una palabra, ¿no? Como contestarle ay mamá o ay no sé qué, sino como expresiones faciales o sonidos, ¿no? Como... O los ojos. Exacto. Ese tipo de expresiones que no necesariamente son palabras, pero todas las clasificamos como rezongar, ¿no? Y a veces en este punto los papás, las mamás se enojan, ¿no? Porque es una falta de respeto. Entonces, empiezan a decir estas frases que a lo mejor no tienen mucho sentido, que en el contexto tú lo entiendes, pero a veces hacen cosas como decir cállate y contéstame. Es como ¿me callo o te contesto? Ajá, exacto. Siempre es muy graciosa porque es súper contradictoria, ¿no? Ajá, pero se refieren a cállate, deja de hablar de esas cosas y contesta la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? Exactamente. O también pueden decir cuando ya llegamos a esta parte de que el niño está de rezongón, en vez de rezongón le puede decir no me truenes la boca. Que es... Ajá, como... Ajá. O simplemente decirle no me rezongue hablando de usted, ¿no? O como tú, no me rezongues. Y dentro de estas frases de mamás también hay algunas que claramente son una amenaza, ¿no? Aunque ya dijimos algunas. Una de ellas es te voy a dar hasta tres. Y empiezan uno, dos y tres ya es el acabose. Y otra amenaza común es aplácate o te aplaco, que es una palabra muy extraña, ¿no? No recuerdo que la ocupemos en ningún otro contexto. Aplacarse en este sentido es cálmate, ¿no? Entonces, cálmate o te calmo, aplácate o te aplaco. Otra amenaza es síguele, síguele. Y puedes agregar una actitud. Síguele de chistosito, como de un niño que está haciendo bromas, pero obviamente estas bromas son incorrectas o están diseñadas para molestar a sus padres, ¿no? Sí, y obviamente aquí también entra el tema mucho del contexto porque si leyeras síguele, coma, síguele. Parece que está diciendo continúa, continúa. Sí, que estás animando. Pero realmente esto es un sarcasmo. Lo que están diciendo es no le sigas porque va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Entonces, simplemente con esta frase así como la dijo Ana, como síguele, síguele, en esa entonación todos los niños mexicanos saben que es no lo hagas, si no, te va a tocar tal vez una nalgada o un regaño o no sé, no vas a comer helado en la noche o lo que sea. Sí. Y otra amenaza es que la verdad es que cuando somos jóvenes la mayoría de nosotros somos un desastre, ¿no? No nos gusta limpiar, lavar, nada. Yo esperaría que al crecer ya fuéramos más ordenados y creo que sí un poco, ¿no? Ya que tú te encargas de todo, de limpiar todo así, pues no te gusta vivir en un desastre total, ¿no? Y dices chiquero. Bueno, tengo que limpiar. Pero es muy común que las mamás durante esta época te dicen recoge tus chivas, chivas es una palabra mexicana para hablar de cosas en general, o recoge tu mugrero que viene de mugre, algo sucio, recoge tu chiquero, como dijo David, que es donde viven los cerdos, que está muy sucio, o recoge tu reguero. Regar significa esparcir cosas, entonces un reguero es donde hay muchas cosas en el piso y la amenaza es o lo tiro a la basura. Y sí, yo recuerdo mi mamá tiró cosas mías a la basura y se siente horrible, pero aprendes, aprendes que la siguiente vez tienes que cuidar tus cosas. Otro escenario muy común en la educación de los niños, pues obviamente es la comida, ¿no? Pasamos, pues, tres veces al día sentados en el comedor y pues no siempre los niños, o no todos los niños, les encanta comer, ¿no? Y yo era uno de esos niños, entonces conozco por experiencia propia que pues no sé, cuando era niño no me gustaba comer y pues obviamente ya cambió. Quiere tacos. Quiero tacos, pero bueno, pues mi mamá tuvo que lidiar mucho conmigo y con mi hermano porque los dos éramos iguales y una de las frases épicas que no solo pues mi mamá decía o algunas otras mamás es tantos niños muriéndose de hambre y tú desperdiciando la comida. Claro. Y también ligado a esto de que no querías comer había otra frase también muy común no te paras hasta que te lo acabes. Sí, y a mí me la aplicaron alguna vez. A mí también, a mí también, no alguna vez, a mí muchas veces y podíamos pasar horas, horas mi hermano y yo sentados en la mesa con la comida completamente fría si de por sí caliente no nos encantaba porque no queríamos comer porque mi mamá cocinaba y cocina delicioso gracias mamá este obviamente era mucho más asqueroso comértelo frío pero bueno ahí estábamos en la mesa sin querer comer y los papás así te educaban no te paras hasta que no te lo acabes y cuando vas de visita los papás te dicen te comes lo que te den porque es muy mal visto que un niño se queje en una casa ajena de que no le gusta la comida y si eso pasaba en casa propia pues tenían los papás o las mamás un poco más de libertad de decirte cuando había algunas cosas que tú no querías y decías tal vez como ay otra vez pollo no podemos comer unos tacos o no podemos pedir una pizza y las mamás te iban a decir aquí no es buffet aquí se come lo que yo hice y a veces cuando eres niño pues te limpias la boca o las manos en donde encuentras cosas no estás jugando y ves a alguien y embarras tu mano en su ropa o lo que sea y cuando estás comiendo a veces los niños agarran el mantel porque es muy común en las familias mexicanas todavía no tener solo la mesa sino tener una tela encima un mantel y a veces estos manteles eran blancos yo no sé por qué es muy mala idea tener un mantel blanco y niños pero los niños lo agarraban y se limpiaban la boca con el mantel o con las manos estaban tocando el mantel y tenías tus manos llenas de salsa o lo que sea ajá entonces las mamás siempre te decían no te limpies con el mantel ah pero como aquí tienes a tu sirvienta que limpia todo y esa frase es muy chistosa porque las mamás mexicanas a veces son muy dramáticas exacto y es parte de lo que lo hace chistoso claro y por último vamos a compartirles algunas que son nuestras favoritas sí en general son muy divertidas todas y cuando eras niño te daban miedo la verdad o decías ay pero ahora que lo vemos son muy chistosas y una es yo estoy pintada o qué no cuando cuando tu mamá pues otra vez no estás pidiendo un permiso o estás pasando sobre su autoridad y es así como y yo qué dónde estoy yo no sí estoy pintada es como yo soy una foto en la pared y ya no existo o qué pasa yo estoy pintada o qué otra es creo que ya cuando estás más grande y ya te educaron ya sabes que es correcto que no y los papás ya están un poco cansados de tu actitud ¿no? entonces las mamás te podrían decir algo como tú sabrás ¿no? y es como pues haz lo que tú quieras tú sabes si es bueno o malo y si hay consecuencias bueno sí y otra que está muy relacionada a eso y tal vez pienso que sería como en una edad un poco más pequeña no tan grande cuando también la mamá ya se hartó y te dice ay ya haz lo que se te dé tu regalada gana y no solamente eso haz lo que se te pegue tu regalada gana exactamente no intentes traducirlo no tiene sentido simplemente es haz lo que tú quieras me vale pero obviamente es una amenaza no es que vas a hacer lo que tú quieras y ella no va a enojarse o no va a haber consecuencias es solo una forma de decir bueno allá tú que es otra forma de decir tú sabrás y una de las más clásicas y que por eso no deja de ser genial no se dice qué se dice mande y esto siempre siempre funciona cuando tú eres niño y a lo lejos tu mamá te dice David ven y tú ¿qué? ah no se dice qué se dice mande y la idea de esto es que pues justamente te están educando a que debes de tratar con respeto a las personas y es un poco extraño porque hoy en día adultos pares digamos a tu mismo nivel puede ser en el trabajo en la escuela cuando alguien te llama normalmente no le dices mande ¿no? porque mande tú le estás diciendo dame una orden dame una instrucción pero con nuestros padres sí tenía sentido ¿no? porque lo que ellos esperaban de nosotros era que estuvieras dispuesto a pues seguir las órdenes de la casa ¿no? entonces decir qué era una manera un poco rebelde de contestar sí y con los pares una nota cultural algo que puedes decir en lugar de Ana ¿qué? porque si es un poco agresivo suena hostil es decir dime o eu o algo así en vez de decir qué bueno pues habría muchas cosas que hablar de las mamás definitivamente son geniales ¿no? las mamás son geniales y muy chistosas también sí y parece que nos estábamos quejando de cierta manera pero no ahora que lo vemos como dijimos es muy divertido ver todas estas frases y al final nos hacen lo que somos ¿no? la cultura mexicana sigue creciendo y sigue pasando a otras generaciones y las nuevas generaciones siguen ocupando estas frases con sus hijos es genial muy feliz día de las madres a todas las mamás que nos ven o que nos escuchan a nuestras mamás y que tengan una buena semana recuerden visitar nuestras redes sociales ver nuestras transmisiones en vivo cada semana y visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon nos vemos el próximo lunes adiós y nos vemos en el próximo lunes